Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Un feliz domingo para todos los oyentes que a esta hora nos acompañan a través de la Radio Nacional de Colombia. Recuerden, somos Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, con la información legislativa que sucede cada semana, desde los estudios del Capitolio Nacional. Nos acompaña nuestro amigo y colega Hernando León Banegas, nuestro productor Edgar Segura Romero, y quien les habla, Luz Helena Salgado Muñoz. ¡Buenos días, Hernando! Con los buenos días, Luz Helena y oyentes que cada fin de semana se enteran de las noticias legislativas en el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, y que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y en YouTube, y en Twitter somos arroba Senado Gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Y ahora que habla de redes sociales, Hernando, varios oyentes nos preguntaron por qué en Norte de Santander se celebra el Día de la Madre hoy, el último día del mes de mayo. Porque les contamos que este bello departamento fronterizo con el hermano país de Venezuela está de celebración y festeja este día porque muchos compatriotas que tenían a sus mamitas en Venezuela viajan para este país el primer domingo del mes de mayo a celebrarlo, y el último domingo los que viven en Venezuela se trasladan a Cúcuta. Es por esto que a todas las madres del departamento de Norte de Santander, desde los micrófonos de Voces del Senado, les deseamos un feliz día. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragí. Estos son nuestros titulares. Senadores de la Comisión Séptima aprueban proyecto de ley que busca que los funcionarios de encargo provisional puedan aspirar a cargos de carrera administrativa. A último debate pasó el proyecto de ley que renueva la estampilla ProUniversidad de Córdoba que recauda 100 mil millones de pesos para este centro de educación superior. Respaldo a solicitud de rectificación al New York Times por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Congreso celebró con actos culturales y académicos el Día de la Afrocolombianidad. Proyecto de ley que busca reducir el dinero en efectivo y promover transacciones electrónicas continúa su análisis en Comisión Tercera. Hoy el senador Carlos Guevara del Partido Político Mira hace un balance de la gestión de este primer periodo legislativo que está próximo a terminar en el mes de junio. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Para ser aprobado en la plenaria del Senado pasó el proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 909 del año 2004 y el Decreto Ley 1567 del año 1998, que permite que funcionarios de encargo provisional puedan aspirar a cargos de carrera administrativa. Esta iniciativa premia a los servidores públicos que durante años ocupan cargos de provisionalidad. También hace parte de la mesa de concertación laboral que el gobierno del presidente Iván Duque viene adelantando con los gremios y trabajadores colombianos. El ponente del proyecto, el senador Honorio Miguel Enrique Pinedo, explica las bondades de la iniciativa en Voces del Senado. Este proyecto lo que busca es premiar al funcionario público que hace la tarea bien y abre dentro de los tres rangos que hay de calificaciones que hoy está el satisfactorio es el que puede participar cuando se abre la convocatoria de los cargos de carrera. Si no quedan seleccionados, un particular puede ser nombrado en ese cargo. ¿Qué se busca hoy con este proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Séptima? Que los dos rangos posteriores también tengan la posibilidad de acceder. O sea, el que tenga calificación de 65 para arriba puede participar de ese cargo de carrera. Pero también se introduce algo muy importante y es que los provisionales tienen derecho, que son más de 117 mil en Colombia, a la capacitación que hoy brindan las instituciones, las entidades a quienes están en carrera y eso era inequitativo. Entonces estamos cumpliendo con esa disposición de la mejora de la prestación del servicio público en cada una de las modalidades, tanto de carrera como provisionales, y la apertura de todos los concursos, sobre todo articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, que estableció las partidas presupuestales necesarias para que se abran los concursos, sobre todo en los grados quinto y sexto, las categorías quinta y sexta de los entes territoriales. Son seis artículos, incluida la vigencia. Pasa a la plenaria de Senado y esperemos que se convierta en ley de la República. ¿Esto daría una puerta abierta para destrabar también los concursos que hay en el Estado hoy en día? Sí, sin lugar a dudas, es una herramienta fundamental e importante y tengo que decirlo que este proyecto de ley hace parte también de la discusión en la mesa de concertación laboral que actualmente lleva a cabo el gobierno con los gremios y obviamente con todos los trabajadores colombianos. Hablaba también en la discusión que llegan los alcaldes y abren las provisionalidades y dejan amarrados a los funcionarios. Pero tenían el argumento de que no contaban con los recursos suficientes para la apertura de los concursos y el presidente Iván Duque, el gobierno del presidente Iván Duque en buena hora introdujo las partidas necesarias en el Plan Nacional de Desarrollo y la articulación para precisamente dinamizar la carrera administrativa y que salieran a concurso los cargos provisionales. Senador Honorio Enrique, usted que es ponente de esta ley, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas en el país? No, imagínese nada más provisionales, hay 117 mil y hoy tienen el beneficio de la capacitación por parte de las entidades. Estamos hablando de un número bastante significativo y de funcionarios de carrera estamos hablando de más de 257 mil, estamos hablando alrededor de unas 400 mil, 500 mil personas pero también beneficia a funcionarios de los regímenes especiales como son la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Alrededor de un millón de servidores pueden estarse incursos en beneficio de este proyecto de ley. Para Francisco Camargo, director de Empleo de la Función Pública, el proyecto de ley contribuye a la modernización del empleo público porque se busca que del 100% de los cargos que hay vacante, el 70% queden para concurso de cargos abiertos y el 30% para concurso cerrado de ascenso. Así lo explicó el funcionario. Pues indudablemente es un proyecto de ley que el Senado, felizmente, para todos los servidores públicos del país, acogió y promovió en esta Comisión Sétima Hoy porque es un proyecto de ley que contribuye a la modernización del empleo público. Realmente hoy en día en el sistema general de carrera no hay carrera. Un servidor público no puede ascender. Lo que estamos transformando y modernizando es que se va a permitir que del 100% de cargos vacantes, el 70% queden para concursos abiertos y el 30% queden para concursos cerrados de ascenso. Y eso, indudablemente, es un avance importante que contribuye por mérito a fortalecer el empleo público en la medida en que tengamos mejores servidores públicos, más capacitados y que puedan ascender. Y también va a permitir la movilidad horizontal, que no tenga ningún cambio de cargo porque implica que también por competencia las personas se puedan mover horizontalmente. Lo otro que también menciono importante está asociado con el tema de la capacitación y el bienestar para provisionales. Hoy en día, los provisionales, que son más de 250 mil en el país, no pueden acceder a la capacitación y al bienestar. Esto, el proyecto de ley, lo que va a permitir que los provisionales puedan tener derecho a capacitación y al bienestar mientras se provee el cargo de manera definitiva de la carrera administrativa. Decía la senadora Nadieblel que los seis meses para que se diera lo del concurso realmente no se está cumpliendo en el país. Lo que pasa es que realmente adelantar un concurso de méritos por parte de la Comisión de Servicio Civil, que es un ente autónomo e independiente, toma un tiempo en lo que implica la planeación y la ejecución del concurso, que puede tardar entre 12 y 18 meses. Hemos avanzado mucho en el gobierno del presidente Duque, estamos comprometidos en avanzar para reducir la provisionalidad. Muestra de eso, y el Congreso nos ha respaldado en eso, en un artículo que metimos al Plan de Desarrollo para financiar los concursos de los municipios de que es esta categoría. Sé que, indudablemente, hay un compromiso fundamental para reducir la provisionalidad y para avanzar para tener un mejor empleo público para todos los colombianos. Y precisamente el proyecto de ley lo que busca, o cuando se ha aprobado ya como ley, es que vía concurso de méritos se pueda ascender del 5 al 7, si hay la vacante. Hoy en día no se puede, hoy en día solamente puede estar en un encargo, si reúne los requisitos. Este es un cambio fundamental para que premia, digamos, y que fortalece el mérito y la carga administrativa en Colombia. Digamos, la gran apuesta al servicio público, al servicio público, eso es contar con mejores servicios públicos, que le prestemos un mejor servicio al Estado. Y eso, indudablemente, es una contribución fundamental lo que estamos haciendo, porque al servicio público lo que nos corresponde es servir al público, al ciudadano en general. Pero, también, digamos, eso depende de que tengamos el mejor talento humano al servicio del Estado. Las entidades públicas son el talento humano que tienen. Y la medida que tengamos mejores servidores públicos que ingresen por mérito, desarrollen por mérito, pues, indudablemente, va a contribuir fundamentalmente a que tengamos mejores entidades públicas que le presten un mejor servicio a los ciudadanos. Y ese es el gran reto que estamos promoviendo desde la función pública en esta alianza que tenemos con el Gobierno Nacional y que, felizmente, hoy el Congreso de la República ha respaldado. Doctor, ¿cuántos concursos hay hoy en día paralizados en el país? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Afortunadamente, se han destrabado muchos concursos por parte del Consejo de Estado. Llegaron a haber ocho concursos, digamos, suspendidos y varios, como unos siete más demandados. Pero hoy en día ya todos están destrabados. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República se permite informar que, de conformidad con la Ley 668 del 2001, se ha declarado abierta la convocatoria pública en el concurso de méritos para la medalla Luis Carlos Dalán de lucha contra la corrupción, en la cual podrán postularse las personas naturales o jurídicas conforme los requisitos de la convocatoria, asimismo, para la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana los jóvenes menores de 25 años. Se recibirán postulaciones hasta el próximo 17 de junio del 2019 a las 5 de la tarde en la Secretaría General de las Comisiones de Ética del Congreso de la República. Para mayor información, visitar la página web www.senado.gov.co en la Comisión de Ética Senado, teléfonos 382-4250, 382-4235, 382-4263, email comisiondeetica.senado.gov.co o en la Comisión de Ética Cámara a los teléfonos 432-5100, extensión 6130-6131, email comision.etica.camara.gov.co Importante noticia para los cordobeses se registró en una de las comisiones económicas del Senado. Se prorroga la vigencia de la estampilla Pro Universidad de Córdoba. Estefanía Lozano con más detalles. Así es, compañeros. Esta semana en la Comisión Tercera del Senado se aprobó en tercer debate la iniciativa que permitirá el recaudo de 100 mil millones de pesos para la educación superior pública en el Departamento Cordobés con la renovación de la estampilla Pro Universidad de Córdoba. Estos ingresos son determinantes para garantizar el acceso a la universidad de cerca de 18 mil estudiantes de esta región y de otras regiones de Colombia. Así lo dio a conocer el ponente senador David Barguid del Partido Conservador. Una gran noticia. La Comisión Tercera del Senado acabamos de aprobar y pasa al último debate. Está a un paso. La estampilla Pro Universidad de Córdoba. 100 mil millones de pesos que van a permitir, hombre, mejores condiciones para los estudiantes. Se incluyó en el texto y se tengan que hacer inversiones en ciencia, tecnología, en bienestar universitario, en infraestructura, que tengamos más programas, más grupos. Nos llena de mucho orgullo que recientemente se le entregó a la universidad la acreditación en alta calidad. Y con esta noticia de la estampilla que pasa a último debate, creo que cerramos con broche de oro para tener más recursos que permitan que los cordobeses tengan educación de calidad y fortalecer nuestra alma mater, la Universidad de Córdoba. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, en diálogo con voces del Senado, hizo el balance de lo que significa para el Departamento de Córdoba y el país la aprobación en tercer debate y afirmó que es necesario que muchos de esos recursos se asignen para los proyectos de investigación. Me parece muy importante que se haya extendido hasta por 100 mil millones de pesos más la estampilla de la Universidad de Córdoba. Es una manera de fortalecer el quehacer universitario. La Universidad de Córdoba es una universidad pública importante en la región Caribe. Yo lo que propuse es que esos recursos, el Consejo Superior de la Universidad, los asigne prioritariamente para el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la universidad. Segundo, para el bienestar estudiantil y tercero, para infraestructura. ¿Por qué? Porque normalmente les encanta dedicarlo a infraestructura física y se les olvida que la esencia de la universidad está en el conocimiento. Los congresistas de la bancada de Córdoba presentaron este proyecto para renovar dicha estampilla y ahora este proyecto de ley pasará a su cuarto y último debate para convertirse en ley de la república. Voces del Senado Respaldo unánime a la nota de rectificación que el gobierno colombiano envió al diario norteamericano New York Times. Algunos legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado hicieron su análisis al respecto del artículo publicado. Más información con el periodista Hernando León Banegas. Respaldando la nota de rectificación que el gobierno colombiano envió al diario norteamericano New York Times, algunos legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado hicieron su análisis al respecto del artículo publicado. José Luis Pérez, de Cambio Radical, consideró que el respeto para con la publicación y la revisión minuciosa dará luces para una mejor interpretación. Pero lo que yo logro leer en la nota del New York Times y en las apreciaciones de la He-Man son comunicaciones internas dentro del Ejército Nacional que hablan de avanzar en las operaciones, incrementar, digamos, las acciones que permitan cumplir con la labor y hasta el momento que yo sepa hoy, en ningún momento se ha detectado que por parte del Ejército de Colombia se hayan adelantado acciones hasta hoy, que los comprometa de manera directa, que los comprometa de manera indirecta, frente a posibles falsos positivos que se dieron hace años en Colombia. Desde luego, lo que sí podemos es tomarlo como un llamado de atención, de revisión, pero eso no compromete para nada el Ejército de Colombia. Hoy reposan en la Secretaría General del Senado de la República, tanto en plenaria como en comisión, certificaciones de la Fiscalía General de la Nación frente a si hay alguna situación de tipo penal que sea cabeza de proceso en alguno de los generales. Ojo, tampoco reposa ninguna situación especial en la Procuraduría General de la Nación que certifica, por el contrario, que no hay ningún tipo de acción disciplinaria. Y lo mismo, y lo más importante, la Defensoría del Pueblo, con la firma que ratifica esa certificación del Defensor del Pueblo, Negret, tampoco aparece ningún proceso que la Defensoría del Pueblo adelante en materia de derechos humanos y en materia de derechos internacionales humanitarios. Lo podemos revisar y con calma ese llamado nos sirve para que el día de mañana ojalá no se presente ninguna situación. Feliciano Valencia, senador de los grupos aborígenes de nuestro país y del Grupo Maíz, planteó que la tan anhelada paz en las zonas indígenas no ha llegado. Precisamente esa situación es la que no queremos repetir. Por eso venimos haciendo actos de resistencia pacífica, venimos controlando el territorio y venimos en una lucha frontal contra todo grupo armado, legal o ilegal que opera en esa región. ¿Cómo plantearle al gobierno y a la comunidad internacional que sí existe una solución? ¿Cuál sería? Siempre hay una solución cada vez que se acuda y se dialogue con las comunidades. Siempre que se entienda que nuestro ejercicio de control territorial y de gobierno propio precisamente apunta a la consolidación de Estado en esas regiones tan abandonadas por parte de los gobiernos centrales. Que entienda nuestra lógica y nuestra visión de cuidar y proteger el territorio, que respeten las culturas, que se tenga en cuenta la diversidad en pleno y que allá sí se está construyendo la paz como debe ser. Esa visión que tenemos nosotros no sólo de pensarnos una paz en el cese de los fusiles o la entrega de las armas, sino una paz que tiene que ver con intervención estatal para superar las necesidades que tiene toda la gente. Porque si el Estado colombiano no atiende a la población, créame que otros grupos, que otras violencias, que otras guerras se van a generar porque la gente no se va a dejar exterminar por el hambre y las necesidades. Y precisamente eso es lo que llamamos la atención del Estado, que intervenga con programas, con proyectos, con políticas públicas reales para que la ilegalidad no se tome estas regiones y suma en guerra eterna y violencia estas comunidades tan azotadas. Paola Holguín, del Centro Democrático, consideró que publicaciones y declaraciones con sesgo ideológico, cuando en el Congreso colombiano se da el estudio de los ascensos militares, parece la descripción de un paisaje. Ya eso se volvió paisaje porque cada año cuando hay ascenso de los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía viene lo mismo de Human Rights Watch. Pareciera que los derechos humanos son guerrillos humanos porque a él no le aplica sino protección para los miembros de la FARC, pero siempre ha sido muy duro con las fuerzas militares y de policía y a nuestros héroes, les niega el derecho al debido proceso, al buen nombre a la presunción de inocencia. Pareciera que para Vivanco los derechos humanos son izquierdos humanos. Ahora está caminando también de la mano como del New York Times, pero no quieren construir nada sobre lo que en Colombia de hoy es un significado en la vida de cada colombiano, la paz. Hay varias cosas, la primera es que a uno le duele que desconozcan el carácter civilista de nuestras fuerzas militares y de policía, el heroísmo de unas fuerzas que han actuado con apego a la Constitución y la ley y que en algunos pocos casos donde algunos se han apartado de ese mandato han sido castigados. Yo invitaría a Vivanco a que en vez de estar haciendo falsas acusaciones y al New York Times se fueran a las cárceles a ver cuántos muchachos están haciendo pagar condenas siendo inocentes por supuestos falsos positivos que en realidad fueron bajas en combate, fueron blancos, legítimos, porque la otra cosa es a Colombia no la pueden seguir engañando. El uso de la fuerza contra los criminales es un mandato constitucional. Las fuerzas militares y de policía tienen la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. En todos los países democráticos del mundo, las fuerzas militares y de policía tienen un mandato constitucional que cumple o aquí tenemos que dejar que los criminales acaben con la vida de todos los colombianos y de los soldados y policías. ¿Cómo desde su Comisión de Asuntos Internacionales llamarle la atención a este par de personajes hoy en la vida nacional inmiscuidos en una realidad que más allá de un escritorio con objetivos diferentes a la imparcialidad hacen una crítica? Mire, es muy duro para uno por muchas razones. La primera, porque yo soy periodista de formación y a uno le enseñan en periodismo a buscar pruebas, a buscar la verdad, a tratar de informar de la manera menos subjetiva posible. Aquí lo que uno ve es que hay una especie de obra montada en contra de las fuerzas militares y de policía que casualmente se da siempre contra quienes dan resultados operativos, contra quienes de manera decidida enfrentan a la criminalidad. Y dos, yo sí le hago un llamado al señor Viván, porque cada año no puede salir con el mismo cuentico cada que haya censos y yo sí lo invito a que respete el derecho constitucional, al derecho humano fundamental que tiene la gente al debido proceso, a la presunción de inocencia, al buen nombre, y yo lo invitaría a que tratara de poner en orden su balanza, porque uno no puede ser tan complaciente con los criminales y tan injusto con las fuerzas militares y el policía. Voces del Senado Los afrocolombianos celebran su día desde hace 19 años cuando el Congreso de la República lo instituyó a través de la Ley 725 del año 2001, fecha en la que se cumplen 150 años de la abolición de la esclavitud. Desde entonces, varias instituciones, entre ellas el Senado, reúne esfuerzos para hacer de este día una oportunidad de igualdad y reconocimiento cultural. Esta fecha se celebró en el Congreso con eventos académicos y culturales al respecto del senador liberal Iván Darío Agudelo, habla en voces del Senado. No, eso es muy importante, y por eso quise hacer referencia a que históricamente primero fue Colombia, en la presidencia de José Lerio López, un presidente liberal, el que firma el decreto para abolir la esclavitud. Posteriormente Estados Unidos, con Abraham Lincoln, después de esa guerra, tan cuarenta que tuvieron allá en 1863. Entonces, como Colombia ha abierto unos pasos muy importantes, y sabemos las luchas que han dado los afrocolombianos, siempre buscando esa identidad, esa igualdad, y desde el Congreso de la República siempre tenemos que luchar porque haya respeto, inclusión, reconocimiento por todas estas personas que le han aportado tanto a Colombia, que han sido tan orgullosos, desde el deporte, desde la ciencia, desde la educación, personas sumamente importantes en la política, en nuestro ejército. Entonces, por eso hoy es un día muy importante y que valga este día tan valioso para un reconocimiento a estas personas que le han aportado tanto a Colombia. Y el llamado también es para la no discriminación hacia esta raza. No, claro, total, ni más faltaba. Es que nada nos puede diferenciar, nada nos puede dividir. Somos iguales, ni más faltaba. Esa es la condición humana. Todos somos iguales y particularmente en el Congreso de la República siempre mi voz va a ser para sumar y multiplicar, nunca oír y restar, nunca discriminar, nunca señalar y nunca decir que somos diferentes. Todos tenemos las mismas condiciones, las mismas capacidades y todos somos colombianos, ciudadanos colombianos y entre todos tenemos que construir lo mejor para este país. Voces del Senado El próximo mes de junio termina el primer periodo de la legislatura 2018-2020 la cual se caracterizó por tener cerca de un 60% de nuevos senadores de la República. Uno de ellos, el senador del Partido Político Mira, quien hace para los oyentes de Voces del Senado un balance de lo que ha sido este periodo legislativo. Además nos cuenta los retos que tendrán los candidatos que aspiran a los cargos públicos. El senador Carlos Guevara del Partido Mira. Senador, un balance de esta legislatura que va a concluir el 20 de julio. Ha sido un balance muy positivo para la bancada del Partido Mira. Logramos primero en el plan de desarrollo propuestas muy importantes en términos de generación de empleo, un banco de semillas propio para el país, de igual manera avanzar hacia una política de formalización de los vendedores ambulantes, también una iniciativa que busca también garantizar la protección de los páramos en Colombia. El Partido Mira es autor de la ley de páramos que protege a los páramos de la minería ilegal y de la minería extractiva. Y a nivel, digamos, legislativo, logramos ser ponentes de proyectos muy importantes de reformas constitucionales y a su vez de poder sacar adelante una ley que buscará, si así lo permite el Congreso, ya en el último debate, que estamos en conciliación, poder minimizar y acortar los tiempos para las audiencias en el caso de violencia intrafamiliar, dado que las principales víctimas son las mujeres de este delito. Un balance positivo, muy contentos. Hacemos a su vez también debates de control político, logramos impulsar en la ley, compañero del Partido Liberal, para poder garantizar unas jornadas especiales de remisos en el país. Y bueno, yo creo que ha sido una legislatura muy productiva. ¿Qué necesita? ¿Qué viene para concluir ya la legislatura? Estamos a puertas de, ojalá presentar el 20 de julio la reforma electoral, ya la tenemos estructurada, el gobierno se comprometió a tramitarla en conjunto con nuestro partido, el partido Mira, y vamos a tener muchas propuestas de generación de empleo, el país necesita empleo, la gente está un poco ya marginada en el debate de la paz, necesitamos cómo generar empleo y cómo también solucionar la crisis de los venezolanos en Colombia. Ahora se viene una excelente oportunidad, como es la escogencia de alcaldes, gobernadores, diputados, ediles. ¿Cómo usted siente el partido en estas elecciones próximas? Nos vamos a participar en más de 300 municipios, vamos a tener candidatos a asambleas, a consejos. Nuestros candidatos vienen en un proceso de formación de 6, 7 meses, y a su vez van a tener la posibilidad de elegir personas no solamente formadas, capacitadas, sino íntegras. Hay un proceso también de formación en poblaciones de mujeres, de jóvenes, de afros, diversos, digamos, diversas expresiones que van a llevar la vocería del miradismo en estas corporaciones. ¿Cómo califica usted el primer año también del gobierno del presidente Duque? Ha sido un gobierno que le ha tocado muy difícil, pues está arriba con una agenda complicada sin mayorías aquí en el Congreso, pero yo creo que ha sido fiel a sus principios y a quienes lo eligieron. ¡Suscríbete al canal! Finalizamos por el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gobco. También los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación de Maritza Pardo, producción de Edgar Segura Romero y el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón, Luz Helena Salgado Muñoz, y quien les habla, Hernando León. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia